Bueno entonces vamos a comenzar a dar los media queries, a personalizar nuestras vistas en cada dispositivo Para ello inspeccionamos la página, como os dije en los dispositivos móviles se ve muy bien En las tablets vamos a reducir un poquito el ancho, para ello nos dirigimos rápidamente al editor de código Y debajo escribimos arroba media screen en min width 768 píxeles Esto nos quiere decir que los estilos que agreguemos acá se verán reflejados cuando el mínimo de ancho sea 768 píxeles Es decir en esta anchura Entonces al container login Como al container register Vamos a reducir el ancho a 65% Guardamos Y también la altura la vamos a dejar en 420 píxeles El último media query que vamos a agregar es para las pantallas que tengan un min width de 1024 píxeles En las pantallas largas o para las laptops, para las pantallas normales el login es muy grande Entonces vamos a cambiar eso Igual, igual, ¿no? Igual, ¿no? Punto container login Punto container register Nuestro ancho Queremos que sea de solo 350 píxeles Guardamos Y listo Ahora que ya hemos acabado con todos los estilos Vamos a dar esta interacción, ¿no? Que cada vez que demos a registrate nos lleve al formulario de registro Y cada vez que demos a ingresar nos lleve al formulario de ingreso Entonces, lo primero que vamos a hacer para eso es ir a nuestro editor de código Ya tenemos creado nuestro archivo main Vamos a enlazarlo en el index Nos dirigimos a la parte inferior Antes de la etiqueta o antes del cierre del body Vamos a crear una etiqueta script Que lo vamos a enlazar con un src A assets Yes Y main.yes Para ver que esté funcionando Vamos a lanzar un alert Que nos diga Hola Estoy funcionando Guardamos Y como pueden ver Cada vez que actualicemos nuestro navegador Nos va a salir Hola Estoy funcionando Entonces Tenemos completamente vinculado nuestro archivo javascript Ya en el último video Vamos a dar esta interacción Para dejar completamente listo y funcionando nuestro logic